¡Suscríbete al canal! Estoy esperando a Alberto, mi compañero de ruta de hoy, y tiene que estar a punto de llegar. Es puntual. Buenos días, aquí voy con el jefe, a ver a dónde me lleva. Espero que se porte bien y no me meta así por sitios raros. ¡Suscríbete al canal! ¡Uy, el resbal ahí, eh! ¡Cuidado! Sí. Al fondo, él lleva el Musa. Ahí el paso de Ángela, y aquí los dos Boy Scouts. Bueno, el humor que no falte. Bueno, vais escuchando ahí un ruido de latas, y es que hemos cogido una bolsa y todas las latas de refrescos las estamos cogiendo. Aquí las llevamos, vamos a vaciarla ahí en un contenedor. Este es el puerto de Grafu. Bueno, aquí estamos en lo que nos va a hacer. Vamos a ver. 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 Un jabalí, ya verás tú como Alberto empieza a correr. Se va a apuntar a la maratón. Eso que tenemos ahí es el fuerte de Mendizábal. Una loma muy bonita. Bueno, pues esta es la bajada de la loma de San Isidro, y tenemos aquí este pasamanos que ayuda mucho en las subidas y en las bajadas. Eso que está detrás nuestra es Marruecos. Estamos al lado. Nuestros vecinos ahí, nos podemos hablar con los amigos marroquíes que tenemos, si estuvieran en el otro lado. Este con Isabel II es el más grande, ¿no? Sí. Bueno, el del príncipe también, pero el del príncipe es diferente. Aquí está. Una preciosidad. Es impresionante. Es impresionante. Ya estamos a punto de salir a la... La preciosidad. Es impresionante. No. No. Bueno, ya estamos a punto de salir a la carretera de García Aldargue. Está impresionante el campo, ¿eh? Y estas lluvias que estamos teniendo estos días me vienen de maravilla.